hola hola amigos de youtube y fanes de kidjazz les enseñaremos un video de algunas formas de fantasmas si claro y una forma de algo que nadie quiere ver vean acá ofreciaremos un pene postizo saben que es eso no y bueno ese bote que parece como un incorriente el que está allá se tiene que vean unos pasos atrás y se desaparece saben unos cuantos y si disparan ahí dan el bote si alguien puso atención pueden apreciar que el bote está invisible pero le pueden dar y bueno pues nos vamos a ir a una pared fantasma que pues como que está en base de locuts y vean acá vean esto hay por acá algunos signos japoneses que no sabemos que significan pero lo vamos a investigar si miren por ejemplo este signo japones y vean acá parece que no hay nada cierto pero al disparar choca con algo claro que es una pared fantasma y bueno amigos eso fue todo no no esperen esperen acá podemos subir la caja si no notan bueno amigos de youtube gracias por ver nuestros vídeos suscribanse denle like y adiós este game esta game me quiere matar y solamente estamos haciendo videos que onda ya el mayor detenido gracias por ver nuestros vídeos